Bienvenidos a un nuevo video tutorial, hoy vamos a hacer este llavero de cuero. Vamos a utilizar cuero azul marrino corrugado de 1 milímetro de espesor. También vamos a utilizar un molde en forma de guitarra en escala miniatura. Vamos a cortar la pieza de cuero tomando como referencia el molde de guitarra. Las medidas y especificaciones de este producto lo encontrarás en la cajita de la descripción. Obtenemos la pieza cortada frontal de la guitarra evitando cortar el extremo menor. Más adelante vamos a aplicar el corte y pegado continuo, utilizando el otro extremo de la pieza de cuero para forar la parte posterior de la guitarra. Por ahora marcamos líneas de referencia para obtener con costura la anatomía frontal de la guitarra. Vamos a aplicar costura tomando como referencia las líneas marcadas. El diseño para simular la anatomía frontal va a depender del estilo de guitarra de tu preferencia. Para esta práctica vamos a utilizar hilo neilo color gris número 40. Ahora vamos a utilizar papel fomix para darle volumen a la parte interna de la guitarra. Utilizaremos un molde de guitarra más pequeño, es decir aproximadamente 0.3 centímetros menor a la pieza original. También puedes utilizar esponja u otro material, sin embargo este paso es opcional. Ya tenemos la pieza de fomix cortada, ahora lo vamos a pegar centrado en la parte posterior del cuerpo principal. Mientras observas este paso déjame recomendarte mi canal, lugar donde encontrarás videos creativos haciendo arte en marroquinería. Suscríbete. Bien, ahora vamos a aplicar el pegado continuo para forrar la parte posterior de la guitarra. Con pegamento incluido procedemos a la práctica del pegado continuo. El término utilizado puede que no sea tan explícito, sin embargo recuerda que también se puede aprender por medio de la observación. A continuación una breve referencia del pegado continuo, utilizando la misma pieza de cuero para forrar la parte posterior de la guitarra. Ahora vamos a cortar y eliminar el exceso de cuero tomando como referencia el cuerpo frontal de la guitarra. Es importante que el cortado sea lo más preciso posible para mantener la estética de nuestro llavero de cuero. Ya tenemos el cuerpo completo de la guitarra, ahora vamos a proceder con los detalles finales. Primero vamos a quemar algunos pelitos defectuosos de los bordes. A continuación procedemos a pintar los bordes de nuestro llavero de cuero. Primero utilizaremos una capa de pintura en color negro para corregir ligeras fisuras en los bordes. Luego aplicaremos dos capas de pintura de color gris super claro. Los colores pueden variar pero es muy importante que los colores combine con el tipo de cuero. Cuando la pintura esté seca vamos a continuar con el proceso de costura. Vamos a utilizar un tipo de costura simple. Partiendo desde el mástil vamos a aplicar costura en nuestro llavero de cuero. La distancia de costura tomando como referencia los lados debe ser aproximadamente de 1 milímetro. Y el ancho de costura debe ser aproximadamente de 2 milímetros. Recuerda que tú puedes elegir el tipo y el diseño de costura acorde a tu preferencia. A continuación una breve referencia de la costura final de nuestro llavero de cuero. Ahora vamos a cortar el exceso de hilo y vamos a quemar las puntadas finales de nuestra costura. Este es el resultado del proceso de costura. A nuestro llavero de cuero le vamos a incluir un kit de llaves. Vamos a utilizar esta pequeña tira de cuero para darle mayor elegancia al producto final. El resultado del producto terminado lo vas a encontrar al final de este video. Y si te gustaría descubrir más ideas creativas no olvides visitar nuestro podcast de reproducción tutoriales. Vamos a pintar los bordes de esta pequeña pieza de cuero. Recuerda que a este tipo de producto le puedes agregar valor acorde a tus gustos y necesidades. Y finalmente vamos a adjuntar el kit de llaves al cuerpo principal de la guitarra. Vamos a generar un orificio en el mástil y vamos a penetrar el kit de llaves. Y a continuación una referencia del resultado de este video tutorial haciendo un llavero de cuero en modelo guitarra miniatura. Si te gustó este video tutorial comparte este video con tus amigos. Y recuerda que no necesitas ser un experto para hacer este tipo de arte. Solo necesitas tener el ingenio, la pasión y la creatividad. Yo me llamo Joss y te veré la próxima semana. Buena suerte cracks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!